El trabajo operativo realizado por agentes antinarcóticos en el departamento de Estelí durante el periodo comprendido del 3 al 9 de julio del presente año, permitió la captura de cuatro sujetos en los municipios de Estelí y Condega. Tres presos por abastecedores de droga. Municipio de Estelí, Alberto Daniel Gámez Mejía, Oliver Diomar Martínez Andino. Municipio de Condega, Víctor Manuel Arrón Ligadías. Además se logró dar respuesta a denuncias realizadas por la población que fueron víctimas de robos en sus diferentes modalidades. Dos presos por robo con intimidación, asalto. Municipio de Estelí, Moisés Rodríguez Bellorín, Wilmer Josué Talavera Romero. Dos presos por robo, Municipio de Estelí, David Alexander Fonseca Alvarado. Pedro Antonio Leiva Herrera. Presos por abuso sexual, Municipio de Estelí, Roger Enrique Pravia Cruz. La institución también presentó resultados del trabajo preventivo, donde se destacan más de 12.000 servicios de vigilancia, patrullaje a pie y motorizados, en centros de esparcimiento público. Además realizaron tres encuentros de seguridad ciudadana. Con imágenes de Yacer Pérez les informó Helen Solís.